El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a Cita con el Deporte, el espacio con el que desde la televisión de los andinos buscamos aportarle al deporte de nuestra localidad. Hoy nos encontramos con el entrenador del club de patinajes sin fronteras, el es Leonardo Selly y nos va a hablar un poquito de esa experiencia que tuvieron en Ecuador. Bienvenido. Bueno, la experiencia de Ecuador fue muy rica, pues muy buena, duramos una semana, siempre conocer un país, una cultura diferente, una alimentación diferente, es algo bueno. Si hay mucho calor, la temperatura es muy alta, la humedad, entonces pues al principio se nos complicó un poquito adaptarnos al calor que estaba haciendo, el escenario, muy buen escenario para las competencias. Gracias a Dios nos fue muy bien y lo importante fue que pudimos conocer y ir a competir. Hablemos un poquito de las deportistas que fueron a representar no solamente a nuestro municipio, sino digamos al país. Bueno, fuimos con dos deportistas, una de ellas es Roxana Cano de la categoría 7 años de menores y Emily Rodríguez de la categoría en Colombia ya corre por 10 años, pero en Ecuador por cuestiones de edad corren 11 años, entonces pasó a la categoría transición y corrió una categoría más arriba de la que ella normalmente compite. Bueno, la expectativa de nosotros siempre fue ir a foguearnos, ir a conocer, ir a disfrutar, que ellas sintieran un rostro internacional, algo más fuerte. La expectativa siempre fue esa, no íbamos como con lo que pasó allá, que íbamos a ser campeones, entonces todo fue una sorpresa para nosotros. Las dos niñas iban muy fuertes, muy preparadas, la idea era ir con la mejor preparación a este tipo de eventos, ya que para nosotros era de los más importantes a nivel del año y creo que fuimos con las mejores ganas y se nos dieron las cosas. ¿Es la primera vez para el club que participan en un escenario internacional? Creo que para el club es la segunda vez, ya que ellos estuvieron hace algunos años atrás en un Panamericano que estuvo en Buga, pero creo que en ese entonces solo fueron con un deportista. Bueno, hablemos un poquito de lo que significa para los deportistas ya prepararse, digamos, para otros escenarios, cuando conocieron, digamos, la noticia que iban a participar en Ecuador, ¿cómo fue, digamos, el entrenamiento, cambiaron, entrenaron más días? Bueno, los entrenamientos siempre fueron los mismos días, sí se aumentó un poquito la intensidad, ya que el evento lo ameritaba, el evento venía en muchos países, siempre todos se preparan para ir a ganar, entonces nosotros no podíamos quedarnos atrás y nos preparamos para ir a ganar, para hacer un buen papel, representar bien a nuestro club, a Colombia, a Andes, entonces los entrenamientos sí fueron un poquito más intensos y sobre todo que se nos juntaron más eventos antes de este campeonato, entonces se nos complicó un poquito y a la vez también nos ayudó mucho porque íbamos con fogueo, íbamos con ritmo de competencia y eso ayudó un poco también. Bueno, contémosle un poquito a los andinos cómo es el tema allá, cómo se corre allá, cuántas veces tuvieron que competir estas chicas. Bueno, en la categoría menores se corrieron dos días, tres pruebas por día, bastante complicado, como te comentaba, el calor era impresionante, la humedad, no había dónde uno esconderse, pues por el sol y muchas veces los niños se paraban ahí a esperar a que les tocara, a que les tocara, entonces había que estar pendiente de la hidratación, no estaban acostumbrados a ese tipo de temperatura y entonces fue algo también complicado, había que estar muy pendiente de muchísimas cosas a la vez y yo pienso que la experiencia para ellos fue muy grande, pues tener deportistas sobre todo más grandes que ellos porque venían de otro país y pues la contextura es algo diferente, entonces eso les causaba temor a ellos, pero pienso que nada de eso se les cruzó en la mente a la hora de estar en la línea con ellos. Hablemos particularmente de cada deportista, hablemos de Roxana, ¿cómo le fue en general en todas las carreras, las ganó todas o cómo obtuvo ese primer lugar? Bueno, Roxana corrió en seis carreras, el domingo y lunes, fueron dos días, tres pruebas por día, como te comentaba, ganó las seis pruebas, cogió los seis oros y eso le ayudó a que fuera la mejor deportista de la categoría y con esas seis medallas nos dio el título de campeones suramericanos en la categoría menores. Bueno, las pruebas para ellas eran muy parecidas a las que corremos acá en Colombia, las pruebas de velocidad, las pruebas de fondo y las pruebas de habilidad. Entonces ella, por un lado, conocía muy bien lo que iba a ir a correr, ya lo habíamos hecho 15 días antes en un campeonato de Manizales, donde también obtuvo muy buenos resultados, entonces no íbamos con tanta desventaja frente a eso, pero las competidoras eran niñas muy fuertes, niñas que ya habían tenido rosa internacional y para Roxana la primera vez, ya hasta este año comenzó a salir a campeonatos nacionales, a tener el fogueo de las competencias, entonces relativamente era muy muy nueva en cuanto a la competencia. Pienso que lo resolvió de muy buena manera, enfrentó cada prueba con la mejor actitud, las mejores ganas, siendo muy inteligente a la hora de correr y creo que eso le sirvió para ganarse cada medalla. Hablemos un poquito de Emelie, ya la hemos visto en varios escenarios a nivel regional, nacional y pues ahora internacional, ¿cómo se ve, digamos, toda esa disciplina y entrenamiento que ha tenido durante todo este tiempo que ha pertenecido al club y que se ve reflejado, digamos, con este triunfo en Ecuador? Bueno, Emelie es una deportista muy juiciosa, ella es una deportista que sabe lo que quiere, ella sabe a qué se va a enfrentar y ella siempre en los entrenamientos tiene la mentalidad y la disposición para cada cosa, entonces pienso que eso le ayuda mucho y le ha colaborado cada día en cada carrera, ella este año ha tenido bastante fogueo, tiene muchas competencias, aún le faltan, entonces pienso que eso le ha ayudado, como te dije, para llegar con la mejor preparación al campeonato, ya que el tener mucho fogueo ayuda a que tenga pues como ritmo de carrera, a la hora de correr, si fue algo difícil porque, como te contaba, ella es de la categoría de 10 años, da más, una más arriba, entonces a diferencia de Roxana, corrió pruebas muy diferentes a las que ella se está acostumbrada, ella todavía está acostumbrada a las habilidades, a sentido contrario y allá fue a correr ya pruebas de gente grande. ¿Cómo fueron esas pruebas precisamente? Bueno, las pruebas que ella corrió muy diferentes a las otras, fue la prueba de puntos, la eliminación y la combinada y el nivel de las vueltas era mayor. ¿Estas pruebas son más como de velocidad, resistencia o cómo podemos clasificar? Bueno, las pruebas de velocidad eran los carriles y los 400 metros y la prueba de relevos y las pruebas de fondo eran los puntos, la eliminación y la combinada. El resultado no lo esperábamos en realidad, pues, ella iba más que todo por aprender, para conocer, ya que el otro año ella ya empieza a correr la categoría de transición. Que fue en la que compitió. Que fue en la que corrió, pero mira que nos sorprendió, los resultados fueron muy buenos, fueron desgastantes pruebas donde ya las deportistas salían casi desmayadas, no les estoy mintiendo, salían desmayadas porque el calor y el esfuerzo era muy grande. Claro, y como no estaban acostumbrados. Y la deshidratación siempre les pegó muy fuerte. Entonces, fuimos prueba-prueba. La verdad, no esperábamos este tipo de resultados con Emely tampoco porque ella es muy menor a esa categoría. Entonces, no esperábamos este tipo de resultados. Fuimos prueba-prueba, planeando prueba-prueba y yendo a tener el mejor resultado. Nunca pensamos en ganarnos la prueba, sino en tener el mejor resultado, el mejor fogueo para ella, que tuviera la mejor respuesta en las piernas para enfrentar cada prueba. Y pues gracias a Dios prueba-prueba se nos fue dando y pues yo pienso que el que nos diera la primera medalla ahora en la primera prueba, eso nos ayudó mucho a que ella se tuviera confianza, a que se motivara y que saliera a enfrentar la otra prueba con la mayor disposición. Bueno, dos deportistas que compitieron, digamos, a nivel internacional. Como entrenador, ¿qué le hace sentir el hecho de que solo iban, digamos, vamos por esa experiencia, pero que finalmente resultaron campeones? Bueno, la alegría fue inmensa. La verdad, cuando nos nombraron que habíamos quedado campeones de la categoría menores y cuartos a nivel de transición, fue la sorpresa, la alegría, no sabíamos ni qué hacer, ni qué decir al respecto, pero la recibimos sobre todo con mucha humildad y saber que eso es un paso muy grande para el club, pero que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y trabajando con más ganas, con más actitud, porque es una responsabilidad muy grande pues ser como los campeones en esas categorías a nivel de Sudamérica. Entonces, la felicidad sí, pero sobre todo con los pies en la tierra para seguir adelante. Hablemos un poquito del apoyo, del patrocinio, o cómo, digamos, hicieron posible este viaje. Bueno, el patrocinio viene de cuenta de los papás. Los papás son los que hacen posible todos estos viajes, todos estos sueños. Ellos sacan de su bolsillo, son los que aportan a que podamos ir a este tipo de campeonatos, a poder llevar un entrenador para participar. Entonces, el apoyo es fundamentalmente de los papás, 100%. En las fotografías, precisamente, que compartió el club, vimos a varios papás. También se atrevieron, digamos, a conocer este país y a apoyar a sus hijas. Sí, más que un campeonato, también es un paseo para ellos. Es la oportunidad, es lo que el patinaje te da la oportunidad de ir a conocer, de ir a disfrutar de varios países, de varios lugares, no solo ir a competir, sino también ir a dar un paseo. Y eso fue también, sí. Fuimos, el campeonato de los cinco días, fuimos siete, ocho, y el resto de los días tuvimos la oportunidad de salir a conocer partes de Ecuador, que la verdad son muy lindas. Bueno, tenemos aquí al grupo, al Club Sin Fronteras, entrenando nuevamente. ¿Qué se viene ya después de este triunfo o para qué se están preparando? Bueno, ya nos queda solo una competencia, que es la final de la Copa Antioquia, que se va a realizar este fin de semana en Río Negro. Vamos en la categoría Menores y Transición. Por el momento tenemos muy buen resultado de la primera copa, entonces vamos a sostener esos resultados y si los podemos mejorar, para nosotros es perfecto. ¿Cuántos días estarán en competencia? ¿Mirán todos los chicos o quiénes van a representar el club? Vamos con 13 deportistas, vamos en la categoría Menores, en la categoría Transición, corremos sábado y domingo, sábado categoría Menores y domingo categoría Transición. Televidentes, después de conocer un poco sobre la experiencia de este club en Ecuador, vamos a ver en estas imágenes un poco de esas experiencias, de esa cultura y de todo lo que conocieron en este país. Televidentes, continuamos en cita con el deporte, ya hablamos un poquito de la experiencia que han tenido a nivel deportivo, pero también como nos mencionaba el entrenador anteriormente, tuvieron unos días para ir y conocer lugares emblemáticos de este país. Profe, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, tuvimos la experiencia de ir a conocer el Malecón, en Guayaquil, el centro de Guayaquil, pues estuvimos de buenas porque imagínate que el día que fuimos a conocer el centro, era la inauguración de los alumbrados en Guayaquil, en la parte del centro, entonces tuvimos la oportunidad de ver cómo lo inauguraban, las presentaciones que hicieron, la manera como lo hicieron, fue muy, muy buena. También tuvimos la oportunidad de ir a conocer las playas, quedan a dos horas de Guayaquil, entonces sí tuvimos mucho tiempo para ir a disfrutar, ir a conocer, conocimos el Parque de las Iguanas, Parque de Diversiones, centros comerciales. ¿Tienen anécdotas de pronto que representen digamos estos lugares, uno que por acá conoce ciertas cosas pero ya ir allá y conocer digamos otro tipo de gente, que hablan diferente, ¿cómo fue todo eso? Bueno, la verdad era complicado a veces entender a la gente porque hablan muy rápido, muy, muy rápido y a veces no entendíamos lo que decíamos, siempre entonces para poder comprar teníamos que presentar el pasaporte, nos preguntaban cosas y quedábamos como que no sabíamos qué responder, en cuanto a la comida no es muy diferente la verdad, sí tienen diferentes nombres para las cosas, como para el acompañante del arroz, lo que es lo frío, le dicen menestra, entonces no sabíamos qué era lo que nos querían decir cuando nos preguntaban, si es algo costoso, sí, muy costoso, la misma gente de Ecuador nos decía que no compráramos nada porque todo era muy costoso, fuimos a conocer, en el malecón habían unas ventas, fuimos a comprar los regalos y de regreso nos dimos cuenta que ya no traíamos los regalos, se nos habían perdido las bolsas de los regalos y nos tocó volver después otro día a tener como la oportunidad de volver a ir a comprar lo mismo, entonces sí nos pasaron varias cositas, sobre todo los carros no tienen taxímetro para las carreras, había que preguntar, se enredan mucho en las calles, entonces más de una vez nos perdimos para poder llegar al apartamento donde nos estábamos alojando, pero yo pienso que todo hace parte del paseo. Así es, todo hace parte de esas experiencias que luego ya cuentan, a todas las personas que les preguntan cómo les fue y hablemos un poquito de para las niñas, qué significa no solamente ir a competir, sino como tener la oportunidad de conocer, de estar con otras personas, ver a otros deportistas. Bueno, yo pienso que para la experiencia de ellas fue muy gratificante, pues conocer amiguitas nuevas de otros países, de otras ciudades, sí, porque iba más gente de Colombia, entonces primero conocer gente de otras ciudades, de por sí, desde el momento del viaje en los aeropuertos nos encontramos con varias delegaciones que ya iban para Ecuador, luego en Ecuador conocer gente de otros países, aparte de cómo les fue bien, eran muy referentes de los otros países, entonces todos querían fotos con ellas, querían intercambiar las licras con ellas, poderlas conocer, poder interactuar con ellas, entonces cuando estábamos en las carpas eran niñas de otros países donde estábamos nosotros, aparte que nosotros éramos la delegación más pequeña porque habían delegaciones de 10, 15, 20 deportistas y nosotros éramos dos, entonces eran las niñas metidas dentro de la carpa, hablando con ellas, a la hora de la premiación ellas querían fotos con las niñas del club, que les intercambiaran la licra, que te pasaran el whatsapp, que te agregaran en facebook, entonces para ellos yo pienso que se sentían muy famosas en ese campeonato ya que todas querían estar al lado de ellas. Y a nivel deportivo ¿qué significa para ellos que por ejemplo ya otras personas de otros clubes a nivel internacional que las estén observando y ya miren el talento y el potencial que tienen para más adelante? Bueno, pienso que para ellas es una responsabilidad muy grande, mira que a la hora de competir ellas eran las referentes, todos iban detrás de ellas, todos no las querían dejar ir, entonces fue más complicado porque cuando no eres referente pasas desapercibido en las competencias, pero cuando ya ven que vas ganando y ganas y ganas, entonces todos quieren estar ahí pues como que siguiéndote la rueda, mirar a qué horas te atacan, a qué horas sales para poderte atacar y ganarte la medalla, entonces siempre fue muy difícil de manejar eso porque ellas no estaban acostumbradas a ese tipo de situaciones y aparte que eran deportistas que nosotros no conocíamos, entonces no sabíamos el nivel que tenían, para nosotros todo era totalmente nuevo, entonces yo creo que es para ellas primero aprender a llevar una responsabilidad de este tipo aprender a manejar este tipo de situaciones y sobre todo llevarla con la mayor calma y mayor tranquilidad. Hablemos un poquito de esos aspectos, la calma y la tranquilidad, me imagino que para las deportistas debe ser difícil saber que se van a enfrentar con chicas de otras categorías y que han tenido otro tipo de entrenamientos, por ejemplo, para Emelit sabía que los entrenamientos de aquí o las competencias de aquí no eran las mismas de allá, ¿cómo fue impartirles esa calma y esa tranquilidad para que eso no les fuera a quitar ese nivel deportivo? Bueno, eso es muy importante a la hora de la carrera, mantener la calma y no desesperarse al nivel de la carrera porque usted puede a mitad de carrera ir perdiendo la carrera pero te falta la otra mitad para poderla resolver y la calma y la tranquilidad y sobre todo salir con una estrategia a cada carrera es lo que te da el chance de poderla resolver al final y tener el resultado que esperamos, pues que planeamos para cada prueba entonces a nivel de entrenador y a nivel de deportista era un trabajo en conjunto porque ellas adentro la están dando toda y uno afuera como entrenador tiene que ir como cálmate, cálmate, respira porque muchas veces del desespero y las ganas el desespero se nos dio en la prueba combinada con Emily fue la última prueba del campeonato para ella la verdad necesitábamos el oro porque sin darnos cuenta estamos disputando también el podio en la categoría transición entonces teníamos que ganar sí o sí el oro con ella pero como te digo en Ecuador hace demasiado calor entonces en el apartamento teníamos aire acondicionado tantos días con aire acondicionado aire acondicionado pues se dio aquel último día de competencia de Emily tuviera gripa entonces aparte de que era una carrera que ella nunca había corrido que era la primera vez que la corría la distancia era más larga la presión de que necesitábamos la medalla la presión de ella misma que quería ganar entonces llegamos a la mitad de la prueba y ya estaba ahogada ya estaba desesperada se le estaban saliendo por todos lados las flemas entonces tocaba calmarla calmarla ¿cómo fue digamos su papel como entrenador ahí para calmarla? es darle las indicaciones a que ella no empieza a desesperarse a picar a meterse donde no debe sino más bien hay que relajarse hay que respirar respire piense lo que va a hacer y debemos continuar entonces lo que te digo es una deportista muy muy inteligente que sabe escuchar que sabe oír al entrenador y acertar pues como cada indicación entonces supimos resolver la prueba no se nos dio el oro que necesitábamos si la plata pero salió reventada quiero decirte que la niña que se ganó la prueba se desmayó tres veces salió de la prueba la sacaron cargada la volvieron a parar se volvió se desmayó volvió y cayó terminó en una deshidratación pienso que esa niña se ganó esa prueba muy bien bien ganada sí muy bien ganada exactamente no se nos dio el resultado pero pienso que me dio lo mejor se juntó todo y debía darse de esa manera bueno profe ya vamos terminando un poquito este espacio para pasar y conocer un poquito las historias de las chicas vamos a hablar con ellas y bueno una anécdota que nos quieras contar como para finalizar bueno pienso que la anécdota más grande que tuvimos allá fue a la hora de la premiación general como clubes en la categoría menores bueno ya que recién premiaron cuando premiaron por primera vez el club había quedado tercero pero en las cuentas que nosotros llevábamos para nosotros nos daba segundo bueno fue la ceremonia de premiación y nosotros inmediatamente fuimos a hacer la reclamación y efectivamente había un error y habíamos quedado segundos entonces arreglaron los trofeos eso venía en una cajita el trofeo era de vidrio entonces pues comenzamos a tomarnos la foto y entre la foto la alegría se nos cayó el trofeo y se partió totalmente se partió no quedó nada del trofeo entonces pues no sabía si reírnos llorar aburrirnos o qué porque era pues lo que representaba el hecho de que habíamos ganado pues que estábamos en el podio de la categoría menores entonces bueno nosotros recogimos y fuimos donde los organizadores del evento les comentamos lo que había pasado y pues ellos muy generosamente nos dijeron que se podía solucionar y nos dieron nos mandaron a hacer pues otro trofeo entonces pero entre la reclamación entre todo lo que pasó los otros clubes también reclamaron por el hecho de que ellos también les daban las cuentas diferentes y mire que entre reclamación entre todo resultó al final que nosotros éramos los campeones del evento entonces ni siquiera nos tocó el trofeo partido teníamos el trofeo del primer lugar entonces tuvimos que entregar lo que había quedado del trofeo que nos habían dado y ya cuando llegó el trofeo pues repartieron bien y gracias a Dios nos dieron el trofeo de primer lugar entonces en definitiva digamos que esta historia o este el hecho de que se les cayera les llevó a que los nombraran en el primer puesto si claro porque todo es a toda que los otros clubes también como que reclamaran el hecho de que las cuentas de las medallas les daba para ellos también estar en el podio entonces una revisión de medallas y pues finalizando siguiéramos los campeones con las seis medallas de oro que obtuvimos bueno profe felicitaciones y muchas gracias por estar en este espacio de cita con el deporte vamos a ver otras imágenes que ustedes como club nos han compartido sobre esta experiencia y tendremos a continuación al regreso a las chicas hablándonos sobre su experiencia las competencias fueron muy buenas obtuvimos muy buenos resultados y nos fue muy bien en general bueno acá si entrenamos para ellas pero igual era muy diferente porque yo no había corrido esas pruebas pero me fue muy bien aún así no las haya corrido bueno las competidoras de este país estuvieron muy fuertes y las de los otros países también fuimos a la rueda más grande de Sudamérica muertas del miedo Roxy y yo sabíamos que nos poníamos a llorar nos montamos a unas sombrillas súper miedosas también y luego de eso seguimos caminando y fuimos a comprar un café unas aretas y las metimos todos en una misma bolsa y mi mamá llevaba esa bolsa y nos sentamos yo no sé dónde y mi mamá dejó las bolsas ahí y cuando llegamos para el apartamento las bolsas y la bolsa ¿la bolsa dónde está? ah la dejamos súper triste súper no si a mí los cambios de clima hay veces me dan muy fuertes porque pues aquí yo ya estoy acostumbrada al clima que hay veces hace calor frío pero allá siempre era caliente y yo el último día que con flema que con tos y si me frustré un poquito porque yo iba a ir a con todo pero igual me fue muy bien en la última prueba no yo era en mi mente por ejemplo en la prueba de carriles yo era vamos M vamos en mi mente y yo escuchaba a todo el mundo yo no entendía nada pero yo se lo escuchaba que era M vamos y yo en mi mente era M dale tú puedes más duro más duro más duro uno siente un orgullo impresionante la gente cree que nosotros puede ser de un pueblito tan chiquito pero en realidad no es chiquito ¿cómo vamos a ser tan fuertes a nivel deportivo? pero vea somos uno de los mejores clubes de Sudamérica Música 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 pues me fue muy bien y gané muchas medallas estuve súper feliz fue muy bonita la experiencia pues todas las compañeras eran muy fuertes gané seis medallas de oro y me destacaron campeona suramericana pues significa mucho porque de chiquita fue un sueño pues me siento demasiado feliz demasiado orgullosa de mí no pensé que iba a lograr todos estos triunfos tuvo que entrenar muy duro y todo eso hizo parte de la campeona fueron velocidad fondo y habilidad fueron muy duras porque fueron algunas figuras de habilidad que todavía no había practicado entonces me tocó practicarlas allá pues lo sentí muy bien el mar estaba muy frío y había demasiado cielo azul y hay veces nublado había demasiado sol a la vez frío Guayaquil y Salinas bueno cuando llegamos ahí mismo nos fuimos para el hotel del hotel nos acostamos demasiado tarde porque llegamos tarde estuvimos dormimos nos fuimos ya ahí mismo para la pista yo empecé a competir con muchos nervios y con mucho de todo con mucho miedito al último día nos fuimos para Salinas o sea donde está el mar la disfrutamos mucho así sea el mar tan frío pero la disfrutamos mucho estuvo muy bueno y nos divertimos mucho televidentes aquí finaliza cita con el deporte el programa con el que desde la televisión de los andinos pretendemos mostrar todos esos detalles del deporte de nuestra localidad hoy hablamos un poco de la participación del club sin fronteras en Ecuador recuerden que la cita es todos los sábados a las 6 y 15 de la tarde nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.